Todos con masores haciendo el trenecito Ese es el nuevo estilo que Masore te proyecta Ese es el nuevo estilo que tu quieres que pediste Primero fue el avión, después el helicóptero Pero se han olvidado de la máquina de vapor Le dicen el caballo de acero porque nada lo detiene Remember el caballo es una fuerza inolvidable Sus ruedas son de acero porque nada se le poncha Destruye lo que encuentra a su paso de su vida Masore lo que hace cuando encuentra otro de frente Prepa, 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 prepa Prepara con el coro porque está bien pegajoso Todo el mundo agarrando a su pareja por atrás Dale pa' delante, dale pa' delante Dale pa' delante, no te vayas a parar Sígueme pa' delante, sígueme pa' delante Sígueme pa' delante, no te vayas a parar Y todos en la fiesta haciendo el trenecito Haciendo el trenecito, haciéndolo así Chucu 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 chuc Este es el nuevo estilo que más horas te proyecta Este es el nuevo estilo que tú quieres que pediste Primero fue el avión, después el helicóptero Pero se han olvidado de la máquina de vapor Le dicen el caballo de acero porque nada lo detiene Remember el caballo es una fuerza inolvidable Sus ruedas son de acero porque nada se le poncha Destruye lo que encuentra a su paso de subida Más horas es lo que hace cuando encuentra otro de frente Prepa, 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 prepa Prepara con el coro porque está bien pegajoso Todo el mundo agarrando a sus parejas por atrás Dale pa' delante, dale pa' delante Dale pa' delante, no te vayas a parar Síguele pa'lante, síguele pa'lante Síguele pa'lante, no te vayas a parar Y todos en la fiesta haciendo el trenecito Haciendo el trenecito, haciéndolo así Chuk, 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 chuk Chuk Jump, jump